Ahí está, parece que ya. Sí. Ahora bien, me vengo para acá. Ya les dejé una tarea, ¿ok? Aún no vencen ni caducan, aún tienen tiempo para hacerla. Quienes ya la revisaron, podrán observar que en la tarea vienen diferentes tipos de fracciones, ¿no? Recordemos que las fracciones se dividían de esta forma, ¿ok? Las que el número de arriba era más chico, ¿ok? Se llaman... Aquí está, ven acá. Propias. Mientras que las que tienen el denominador más chico son las impropias. ¿Ok? Entonces, dependiendo en dónde esté el número más grande es lo que va a dictaminar qué tipo de fracción es, ¿no? Ahora, lo que son las impropias, las impropias son lo mismo que las que están aquí a un lado, que son las mixtas. ¿Ok? Por ejemplo, me refiero a que son iguales, pero se expresan diferente. Bueno, al revés. Pueden ser diferentes o iguales, pero se expresan de esta forma. Por ejemplo, voy a tomar estas dos. Tanto esta como esta. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si cuatro medios yo lo quiero dividir enteros, entonces, esta de aquí, yo la quiero pasar a impropia. La impropia me maneja enteros y fracciones. Entonces, cuatro entre dos. Voy a hacer lo siguiente. Recordemos que mi fracción es una razón o una división. ¿Cuántas veces cabe el de abajo o el de arriba? Siempre es mi pregunta en esta división, o en esta fracción. ¿Cuántas veces cabe el dos en el cuatro? Cabe dos. Y listo. ¿Ok? Aquí no me sobra nada. Cabe dos y queda exacto, ¿no? Entonces, me da dos enteros. Las fracciones mixtas nacen de cuando tengo fracciones impropias, como por ejemplo, cinco tercios. ¿Qué es impropia? Sí. Pero, en este caso, ya no va a haber exacto. ¿Cuántas veces cabe el tres en el cinco? Cabe una vez. Porque si el tres le sumo tres, es ahora seis. O si el tres lo multiplico por dos, ahora es seis. Y el seis se pasa del cinco. Entonces, cabe una vez el tres en el cinco y me sobran dos. ¿Dos qué? Dos tercios. ¿Ok? Donde esta es mixta y esta es impropia. Pero, tienen el mismo valor, pero se expresan diferente. ¿Ok? Las propias está sencillo de identificar, ¿no? Únicamente la propia se puede manifestar de una manera. Cuando mucho una propia, se puede simplificar. ¿A dónde voy con eso? Por ejemplo, las propias. Voy a poner esto por aquí. Y esta por acá. Bueno, la de arriba es, la de arriba no es por B, me equivoqué. Ahí está. ¿Ok? Casi lo hago mal, porque recordemos que las propias tiene nuestro número de arriba o numerador más chico. ¿Ok? O sea, que el numerador, el denominador o el de abajo es más grande, como en ambos casos. Entonces, las propias únicamente toman un solo valor, que es el que son aquí. Esta propia no se puede simplificar. Acabé con simplificar, no puedo hacerla más pequeña, pero si lo pongo en la calculadora, ¿cuánto me da? 3 entre 5 en la calculadora. 0.6. Y ese es mi resultado en punto decimal o resultado o también es el cociente. El cociente, ¿qué es? Es el resultado de mi división y el producto, el resultado de mi multiplicación. Entonces, ese es el cociente. Ahora, esta propia se puede simplificar. Sí, ¿qué es simplificar? Lo siguiente, que, por ejemplo, me pongo a ver los números de arriba y de abajo que son grandes, ¿ok? No son números pequeños como el 3 y el 5. Mientras más se acerquen al 0, mejor para mí. Ahora me pongo a ver, ¿el 20 tiene mitad? Exacta. Sí. El 36 también. Entonces, puedo partir la mitad ambos números, el de arriba y el de abajo. ¿Cuál es la mitad de 20? 10. Y la mitad de 36, 18. Listo. Ah, pero aún lo puedo seguir partiendo a la mitad. El 5, digo, el 10 tiene mitad, sí, que es el 5. Y el 18 tiene mitad, sí, es el 9. Aquí un poco, medio choco, me están quedando, pero ahí está. Se puede simplificar, ya no. ¿Ok? Entonces, esta fracción, lo que hice acá, este paso, es simplificar. Voy a ponerlo aquí así. Ahí está. Ahora pongan a su calculadora, ¿cuánto les da 5 entre 9? 0.55. 5 entre 9, da 0.55, me dijo. Sí, 0.55, infinito. Ajá, y así está el infinito. Vamos a dejarlo, hasta aquí por mientras. Ahora, quiero que eso que el otro lado también pongan 20 entre 36, ¿cuánto les da? Lo mismo. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que, que mi simplificación está bien. Y si ustedes pueden, en su calculadora, 10 entre 18, les va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, simplificar, es únicamente que, hacer mi fracción, más pequeña. ¿Ok? Simplificarlos, es lo mismo, 20 de 36, que 5 entre 9. O está el ejemplo de la pizza, ¿no? Para verlo de una manera más gráfica, así, lo voy a partir, en 8, en 8, ahí está. Ahora, esto, ¿en cuántos pedazos está dividido? Está dividido, en, 8 pedazos, por eso, mi denominador, es 8. ¿Ok? Entonces, si yo quiero comerme de aquí, 6 pedazos, 6 octavos, entonces, los voy a marcar. A ver, se va a oír la vida aquí, coloreando, voy a intentar hacerlo, más rápido, se le va a ir a la línea. Ahí está. 6 octavos, ¿ok? 6 octavos, si yo la simplifico, ¿cuánto me dan? Si yo simplifico, 6 octavos, ¿cuánto? 3 cuartos. 3 cuartos. Ok, o también pudo haber sido, 12, 16 avos, que es lo mismo, estas 3, pero me importa, la más pequeña. 3 cuartos, 6 octavos, que es lo original, que tengo aquí en la pizza, es igual a 3 cuartos. Ahora, si esta pizza, la divido en 4, ¿qué pasa? Borro este, y borro este. Ahí, ese no. Ahí, ese no. Ahí, ¿cómo lo hago aquí? Ok, tengo que borrar este de aquí, déjame ver, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí está. Entonces, si yo borro los, las divisiones, que avienten mis pedazos de pizza, que me parte, es lo mismo, si yo tomo, 6 pedazos de 8, que estaba dividido, a que si yo, si yo tomo 3 pedazos de 4, ¿no? Es lo mismo, y si la pizza estuviera dividida en 16, es lo mismo, o para igualarlo, ocuparía agarrar 12 de 16, ¿no? Estamos en lo correcto, entonces, eso son lo que son las fracciones propias. Ojo, aquí, última anotación, lo de las fracciones propias, fíjense que siempre va a ser, valores menores que 1, ¿a qué me refiero? Que siempre va a ser, 0.6, 0.55, 0.80, 0. y cacho, ¿no? Siempre va a ser, 0. y algo, ¿no? Nunca mayor que 1, igual a 1, y al igual que ustedes lo grafiquen, se van a dar cuenta que, nunca va a ser, completa la pizza, o el entero, o el círculo, o lo que ustedes quieran considerar como un entero, o el 100%, nunca va a ser completo, mientras sea una impropia, ¿ok? Mientras sea una impropia, siempre va a ser menos del entero, y menor que 1. Se podrá acercar mucho al 1, como 0.999999, que es como si yo marcara, de la pizza, casi todo. y dejaría ese pedacito, ¿no? Ese pedacito nada más, que valdría, no sé, como, el 1%, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi resultado de todo lo demás, sería 0.99, o 0.90, 0.99 de hecho. Y listo. Esto es al respecto de las propias. Ahora bien, vamos a ver qué sucede, pues, con las impropias, ya para pasar a lo siguiente. Impropias. Las impropias, recordemos, que, pues, tiene que ser más grande, el número de arriba. por ejemplo, y también, por ejemplo, ahora bien, también las impropias, se pueden simplificar, ¿ok? No olvidar que en las impropias, el numerador, ahora es el más grande, ¿ok? Si simplifico esta impropia, ¿cómo me queda? Lo más pequeña que pueda dejarla, lo más, ya cuando no pueda dividirla. Empiezo por las mitades, ¿no? Mitad de arriba, si tiene, exacta, es 8. Mitad de abajo, exacta, sí, es 6. Mitad de arriba, es 4. Y mitad de abajo, es 3. Ya el 3, no tiene mitad exacta, el 4 sí, pero el 3 no. Y por último, ¿cuánto me da eso en decimal? 4 entre 3, ¿cuánto me da la calculadora? 1.33 infinito. 1.33. Ahí está. Ahora, pasa lo mismo, ¿no? Si yo divido 16 entre 12, me da exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si me doy cuenta que mis fracciones, si son, es la misma. Ahora, esta como me queda simplificada. 11 novenos. No. 11 no es la mitad de 21. Oh, sí, sí. 7 sextos. Así es. ¿Cómo llegó a esa deducción? Ambos números se dividen entre 3. Exacto. No únicamente vamos a jugar con las mitades, ¿no? Que hablar de la mitad es dividir entre 2. 16 entre 2 es 8. O la mitad de 8, perdón, o la mitad de 16 es 8. Y así sucesivamente. En este caso, el 21 no tiene mitad exacta, pero el 18 sí. De nada me sirve. Ocupo que los dos sean divisibles entre el mismo número. ¿Ok? En los casos de arriba o anteriores, hemos visto que es divisible entre 2. En este caso, el 21 no es divisible entre 2, pero el 21 es divisible entre 3. y el 18 también. Por lo tanto, ambos los divido entre 3. 21 entre 3 me da 7. Y 18 entre 3 también me da 6. Una de las reglas para simplificar es la siguiente. Lo mismo que le hago el de arriba, se lo hago el de abajo. O viceversa. Lo mismo que le hago el de abajo, se lo hago el de arriba. ¿Ok? Para que así no, para así no esté, digamos, desequilibrar mi fracción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, este, ¿cuánto me da el decimal esto? 1.166. 1.166. Sí. Ok. Y de igual forma, ¿no? 21 entre 18, si quieren confirmar, 1.16666666. Ahora bien, esto, si se dan cuenta, ahora las impropias, ¿qué sucede? En las impropias, todos mis resultados, ¿me están dando qué? Mayores que 1. 1.33, 1.16, ¿no? También puedo poner una impropia por aquí, una impropia más grande. Por ejemplo, una que sea 74. 74, ¿qué será bueno? Tercios. Ok. ¿Se puede simplificar? Únicamente el 3 tiene tercera parte. ¿El 74 tiene tercera parte exacta? No. Entonces, esta fracción no se puede simplificar, porque el 3 nomás puedo sacarle mitad, ¿no? No puedo sacar ni mitad, porque no es exacta, el 1.5. Pero tercera parte sí. Pero si el 74 lo divido entre 3, me da 24.66. Así que no puedo hacerle nada. Únicamente, lo hago directo. 74.33, 24.66. ¿Sigue siendo una fracción impropia? Sí. Únicamente que en este caso es extremadamente más grande que el valor de abajo. Pero sigue siendo impropia porque cumple con la ley de que el número de arriba o numerador tiene que ser mayor al número de abajo del denominador. Igual en las propias puede que arriba esté el 3 y abajo 74 o un número muy grande como un millón. Pero no deja de ser propia o impropia dependiendo el valor mayor donde se ubique, ¿no? Ahora, este nada más lo puse para ver un ejemplo de que también me pueden dar más de 1.33 o 1.166. También puede darme 2. algo siempre y cuando sea mayor que 2. Ahora bien, si yo interpreto esto de la manera gráfica me voy a enfocar en la de arriba. ¿Ok? Por ejemplo en esta. Así. Aquí voy a ocupar 2 pizzas. ¿Por qué voy a ocupar 2? Porque como es impropia me estoy excediendo del entero. O sea que más de, voy a tener más de 1. ¿Ok? Si en cambio saco el resultado de las pizzas para el resultado que me dio 24 tuviera que dibujar 24 pizzas, ¿verdad? Que no es el caso que haré. Entonces, voy a tomar los valores nada más por ejemplo estos de aquí por mientras. ¿Ok? Que son los mismos. Voy a agarrar con el de sextos. ¿Ok? Con este de aquí. Y al final de cuentas va a ser lo mismo si lo divido en 6, 3 o 12, ¿no? Pero en 2 es demasiado y en 3 es muy poco. Mejor en 6. Me queda mejor si lo divido en 6 pedazos, creo. A ver. Aquí sería la mitad. 25. Como por aquí así, ¿no? Aquí sería la mitad. Ahí está, ¿no? Como que se parece. Ay, pero vean, sextos, ¿verdad? Por Dios. Lo voy a conterse. Bueno, 6 partes iguales, ¿no? Hay que hacer un poco la imaginación aquí. Porque el profe no tiene mucha imaginación. Era así de sencillo. Pero me complico la vida. Ahí está, ¿no? Dos pizzas con 6 pedazos cada una y todos los pedazos son iguales, ¿ok? Que no parezca así. Todos son iguales. Entonces, ahora voy a tomar este, dice, 8 sextos. 8 sextos, pues, ¿qué quiere decir? Que voy a tomar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que voy a tomarme pues 8. O sea, que no me alcanza con 6. Tengo un hambre voraz. Ahí tengo 6 y para completar el 8 me faltan 2, ¿no? Ahí está. Entonces, algo de mis fracciones impropias es que pues siempre se pasa del entero, ¿no? De la pinza o del 100%, ¿verdad? Aquí tengo 8 pedazos de 6. Medio mal pintados pero ahí, este, ahí se entiende, ¿no? Ahí está. Creo que quedó peor. Este, bueno, hasta aquí que tenemos esto. Entonces, esto representa ¿a qué? A que tengo 1 y punto 33 del otro. O, ¿cómo puedo interpretarlo de otra forma? Ah, pues, como una fracción mixta. Entonces, pongo aquí así, la fracción mixta ¿cuánto equivale? ¿Cuántos enteros tengo completos? Un entero nada más tengo completo. ¿Ok? Después del entero completo, ¿cuántos pedazos me quedan? Me quedan dos pedazos. ¿Dos de cuántos? Dos de 8. Y si se acuerdan, este tipo de fracción se llama fracción mixta. Entonces, la fracción mixta de de este, ¿cómo se dice? Ay, aquí no es dos octavos, ¿eh? Aquí me equivoqué. ¿Es cuánto? Dos que. Sextos. Así es, dos sextos. ¿Por qué sextos está dividida en mis piezas? Ahí me equivoqué yo, me confundí con el 8. ¿Ok? Esa es una mixta. Entonces, de las impropias que se expresan así en decimal, que vamos a ignorarlo un poco por ahorita, no me interesa tanto, porque lo puedo sacar así con la calculadora, me importa cómo lo expreso aquí, ¿no? Entonces, también dice que son cuatro tercios. ¿Ok? Si yo divido esta en tres, aquí tengo uno, dos, tres pedazos, y ese también. Uno, aquí tendría dos libres, ¿verdad? Si alcanzan a verlo en tercios, que sería lo mismo, ¿no? Es lo que les vengo explicando. Ahora bien, ¿cómo lo convertí en mixta? Y aparte, esta mixta se puede simplificar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es un entero y la adentro la simplifico. Adentro siempre tiene que estar una mixta, siempre tiene que estar acompañada de una fracción propia adentro. ¿Ok? Esta propia la simplifico, mitad de dos, uno, mitad de seis, tres. ¿Ok? Ahora, este, si todo lo divido en tres, me hubiera dado también uno y un tercio. O también, esta fracción mixta es igual a esta. ¿Cómo lo convertí? ¿Cuántas veces cabe el seis en el ocho? Una. Y seis por una es seis. ¿Cuánto falta para el ocho? Me faltan dos. ¿Dos qué? Dos sextos. Igual esta. El tres en el cuatro, ¿cuántas veces cabe? Una. Aquí está uno. Y tres para cuatro me falta uno. Aquí está. ¿Un qué? Un tercio. ¿Ok? Entonces, las impropias se expresan así, gráficamente, en forma decimal, aquí lo medio borré, y después de la forma gráfica o de la forma decimal, las mixtas, ¿no? ¿O cómo puedo pasar una mixta a impropia? Ahora al revés. Es sencillo. Es de la siguiente forma, de color rojo, que sea así. De mixta a impropia, sería seis por una, seis, más dos, ocho, ocho, sextos. ¿Me explico? Tres por una, tres, tres por una, tres, más uno, que está aquí arriba, cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro tercios. Entonces, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de estos para pasar a mixtas impropias. La clase pasada no hicimos esto, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien me escucha? No, no lo hicimos. Ok. Ah, sí, es cierto. Ya me conecté. Fue que tuve ahí que no me podía conectar. Ciertos. Ahora bien, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Yo voy a ponerles aquí unas cuantas fracciones. Ok. Ustedes tienen que decirme si es mixta, propia, impropia. Si es impropia, convertirla a mixta. Si es mixta, convertirla a impropia. Simplificarla, si hay un resultado. Claro. Complicado, no lo cree. Gracias. 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 Fracción. Vamos a ver aquí si es propia. Gracias. Ahora bien, aquí me faltó agregarle algo para ponerle más. Ahora sí, vamos a marcar cuáles de estas, la primera, propia, impropia o mixta, ¿cuál es? Es impropia. Impropia. Perfecto. Ahora la de abajo, propia, impropia o mixta. Impropia. Esta, propia, impropia o mixta. Esta de aquí. Mixta. Y la de abajo, propia. ¿Cómo? Esa es impropia. Impropia, porque la de arriba es mayor. Sí. Ahora, la de abajo. Mixta. Ok. Ahora, déjenme decirles que me queda un minuto de esta clase. Así que los vuelvo a ver aquí, misma, misma ola, mismo todo, para terminar este ejercicio, que es similar al de la tarea. Ok. Y ya nos brincamos al siguiente tema. Entonces, aquí los veo. Ok. Chao. Aquí está. Nueve medios es igual a cuatro enteros y un medio. Ok. Ahora, esos nueve medios y esos tres enteros, ahora cuatro más tres son siete enteros y un medio. ¿Ok? O que es quince sobre dos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces cabe el dos en el quince? Siete. Y me sobra uno para llegar al quince o me falta uno para llegar al quince. ¿Me explico? Entonces, también puede ser la simplificación de esto es siete y un medio. Importantísimo saber simplificar tanto mixtas como impropias y como propias. ¿Ok? ¿Y cuánto es esto en decimal? ¿Quince entre dos? Siete punto cinco. Ahí está. No se diga más. Si se dan cuenta, siempre el cociente, cuando son mixtas o impropias, el cociente va a ser muy parecido a la mixta, ¿no? Digamos que de la impropia brinca mixta, que es como un, digamos, un híbrido tanto de números enteros o decimales como de fracciones. ¿Me explico? Pues aquí me dice, el decimal me lo dice en fracción, que sería este, y los enteros pues directamente como está escrito, ¿no? Ya por último. A ver, ¿qué hora es? Cinco minutos. Ya por último. Quedamos que esta es impropia. Si la paso mixta, ¿cómo me quedaría? Un entero. ¿Por qué? Porque el quince, en el veinticinco cabe una vez, y me sobran o me faltan diez. Diez. Me enteró diez quintos. Diez quinceavos. Lo hice muy feo, muy feo, muy feo. Ahí está. Eso se puede simplificar, ¿no? Tanto esta como la otra se pueden simplificar. Ahora, esta no me interesa tanto simplificarla. Aunque puedo simplificar a un entero y dos tercios. O en este caso, ¿cuánto? En verdad. Estos son divisibles entre cinco. ¿Cuántas veces cabe el cinco en el veinticinco? Cinco. ¿Y cuántas veces cabe el cinco en el quince? Tres. Y en mixta es igual a el tres en el cinco que hago una vez, y me sobran dos tercios, que es lo mismo que diez quinceavos. Y por último, en decimal, ¿cuánto me da? Es lo que realmente me interesa. Quince ve. Voy a sacarlo de aquí. ¿Cuánto me da en decimal esa? Me da cincuenta y tres. Uno punto sesenta y seis, ¿verdad? Ahí está. Y por último, esta mixta, dos enteros y trece diecisetavos, se queda de esa forma, ¿ok? Bueno, ya en impropias escribiría, este, diecisiete por dos, es treinta y cuatro, más trece, cuarenta y siete. Cuarenta y siete diecisetavos. ¿Cuánto es en decimal o cociente? Cuarenta y siete entre diecisiete es igual a dos puntos treinta y siete. Y ahora bien, esta de aquí, pues no se puede simplificar ni nada, ¿no? Porque esos números no son divisibles entre sí, y así me quedaría ambas, este, fracciones. Tanto mixta como impropia y el decimal. ¿Dudas con esta o con la última? No. ¿No? Ok. Entonces, ya con eso se puede comprender más fácilmente la tarea, ¿verdad? Entonces, ya con esto de hoy complementamos lo que es lo de fracciones y ya pueden resolver la tarea. Entonces, chicos, nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora, a las seis. Y listo. Nada más queda pendiente, mande. Profe, ¿me puede rectificar? Sí. Si dije presente, mi apellido es Norsegaray. Sí, sí está aquí. Ok. Gracias. Sí, por nada. Gracias. Entonces, si no hay nada más que agregar, más comentarios o algo, ya pasé listo otra vez. Entonces, aquí concluye la clase y hasta aquí le damos el día de hoy. Cualquier duda o comentario pueden mandarme el correo y ahí le respondo, ¿ok? Ok, gracias. Buenas tardes. Procuren subir hasta el tiempo en CESWEB. Cuídense. Chao. Igual. Chao. Bye.